Buenas a todos, bienvenidos, soy Nefertos y esto es Oxygen Not Included. Vamos por el ciclo 246, estábamos a punto de terminar nuestro sistema de oxigenación en frío. En realidad faltan todas estas tuberías por construir. Vamos a ver igualmente cómo vamos de oxígeno dentro de la base porque tenemos a los electrolizadores tirando y tirando. Aquí se ha acumulado bastante hidrógeno, aquí también, pero bueno, esto lentamente va a ir subiendo y tenemos la bomba de gas que la está sacando para generar electricidad con el generador de hidrógeno. Por otro lado también lo que quiero ver es el agua fría, como estamos con esto, sale o entra a 18 grados, es uno de nuestros objetivos que entre 20 y 25 a esta zona. Cuando llegue aquí se va a detener porque tenemos con la automatización un cierre de líquido por esta zona antes de lo que es la válvula de líquido que entra el agua aquí adentro. Que de hecho ya está a 11 grados el agua exterior, aquí es menos 2, pero bueno, se va a ir calentando. Esto está siguiente inactividad en 10 ciclos. El tema es que ya tenemos muy poco espacio, vamos a tener que ampliar esta zona para que tenga espacio para dejar el agua porque esto sigue tirando agua. En algún momento vamos a tener que sacarla, pero vamos a por lo menos ahora crear un poquito más de espacio. Vamos a picar todo esto que podemos. Aquí podemos también picar y podemos picar en realidad esta zona. 1, 2, 3, podríamos picar hasta 4 aquí. Sí, vamos a picar todo esto y lo mismo vamos a seguir adentrándonos un poquito en la bisalita sin romperla para que quede, digamos, lo que es la... Digamos, por lo menos una pared pequeña de bisalita para que los dos biomas no se mezclen. Recuerden que la bisalita es incapaz de... ¿Tiene emisión? ¿Quién? Banshee, ¿por qué? Muriéndose de hambre. Bueno, 980 calorías, pero seguramente debe ir a comer. Vamos a seguirla un poquitito a Banshee. Muriéndose de hambre. Sí, primero va al baño. Perfecto. Vamos a ver qué hace ahora. Se lava las manos. Y va a buscar algo de comer. Listo. Bueno, ahí está. Tiene una valla cartilaginosa. Lista para comer. Yendo a comer. Perfecto, comiendo la valla. Y subimos las calorías en un santiamen. Bueno, era solo una especie de inanición momentánea. ¿Este qué le pasa? Salud del tronco. Temperatura corporal. Ok. Tiene entre 15 y 40. Y aquí hay 40 grados. ¿Por qué? Si hay 37 alrededor. 38. La planta tiene 40 grados. Ok. Esto lentamente va a ir bajando. Creo. Esta zona está bastante caliente. De hecho, toda la base está bastante caliente. Sobre todo por los electrolizadores que están enviando el... Muy, muy caliente el aire. Vamos a hacer una cosa. Vamos a plantarle aquí al lado. Una semilla de mosto que no tenemos. Y que vamos a tener que ir a buscar. Vamos a copiar aquí. Pegamos. Y ahora vamos a ir a desenterrar alguna que tengamos cerca. Esta zona ya lentamente tiene que ir empezándose a estar más fría. 24 grados. 27. 30. El tema es que se está calentando porque todo está caliente alrededor. Ese es el principal problema. Porque agua caliente ya no estamos metiendo más. De hecho, está a 22 grados. Sale de aquí a 22. Y se va calentando a medida que da... Dando vuelta. 22. 22. Bueno, aquí sigue a 22. Pero en esta zona... 24. 30. Llega hasta 30. Ok. Bueno. Eso lo vamos a ir... O lo vamos a solucionar cuando saquemos estos electrolizadores adentro que están metiendo un calor brutal. ¿Dónde tenemos mostos? Aquí tenemos uno. En realidad estos dos no me gustaría sacarlos porque van a ayudar a enfriar todo esto. A ver dónde tenemos por aquí. Aquí hay una semilla. Está inalcanzable, es cierto. Pero lo solucionamos rápidamente poniendo una escalera de granito. Listo. Cuando tengan tiempo vendrán. No quiero agregarles más cosas para construir porque quiero centrarme en cerrar esto. Y en terminar lo que es la generación de oxígeno frío que nos está llevando bastantes ciclos terminarla. Aquí hay cuatro trajes. Están todos adentro. Bueno, también están terminando las cañerías de oxígeno. Vamos a ver cómo estamos con las calorías. Bollo escarchado, 326.000 calorías. Es una brutalidad. Valla cartilaginosa, 84. Ok. Barbacoa, pacú, valla erizada. Tenemos un poco menos. Y tortillas ya tenemos también 92.000 calorías. Bueno, bastante. Vamos a ver cómo están las granjas. Almacenamiento, 7 bichos. Están todos felices y así calados. Este también. Se están llevando el huevo. Ok. No hay problema con eso. Creo que sí podríamos poner... Ok. Aquí hay 7 de 7. No deberíamos agregar más. Y en esta hay 7 de 7. Es decir que en cuanto salga este bicho vamos a hacerle caput alguno. Pero bueno, vamos a esperar un poquitito para eso. Mientras que siga produciendo carbón. Que lo necesitamos como energía de backup. Aquí como estamos, estamos todo en orden. Aquí ya han hecho bastante espacio. Creo que nos va a dar lugar para los nueve ciclos que faltan. Luego veremos. Total tenemos un... Son periodo activo. 64 ciclos cada 95. Luego veremos qué hacemos con toda esta masa de agua. Que seguramente la llevaremos a algún otro lado. Sobre todo el agua limpia. Porque esto no tiene gérmenes. No tiene nada. Mientras esto va a seguir funcionando. Bueno, está saliendo un poquito más caliente. A 20 grados. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque se está calentando el agua que está alrededor. Entonces lentamente va a ir subiendo. Pero nuestro objetivo es 25 grados. Seguramente va a llegar al límite antes de que... Digamos, va a subir lo suficiente antes que se caliente por arriba de los 25. Y eso igual lo vamos controlando. Esto está o falta en realidad. Vamos a ver cómo tenemos todo esto. Quiero chequear. Falta todo esto. En realidad faltan todas estas tuberías. Realmente terminar. Aquí tenemos la salida. Porque tenemos que hacer vacío en los dos lugares. Tanto aquí como aquí. De hecho, aquí hay oxígeno contaminado. Bueno, y esto todavía no está cerrado. Pero bueno. Tienen que venir sí o sí a terminar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a darle un poquito más de prioridad a esta zona. Vamos a ponerle 6. 6. 6 también. Y... Todas las cañerías también le ponemos un 6. Bueno. Tuve como una especie de freeze. No sé qué significa. Pero bueno. Le damos 6. Y 6 también a toda esta cañería gigante. Así terminamos lo más rápido posible. Esto ya lo está casi terminando. La zona de electricidad creo que también está lista. Sí. Están conectados ambos. Ya están fabricando chips. Esto es una planta de energía. Así que lo único que tenemos que hacer es poner un poquito de carbón aquí. Para empezar a generar la electricidad. Esto está todo conectado. Por lo que veo. Sí. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a cerrar toda esta zona. ¿Cómo la vamos a cerrar? Vamos a sacar esta escalera. Tenemos que reventar a este príncipe. El tema es que seguramente no van a poder llegar. Vamos a cancelar. Primero vamos a reventarlo. Y una vez que lo reventemos... Ah. Aquí me quedó un cable de energía sin terminar. Vamos a ponerle 9. A ver si pueden venir a hacerlo. Entiendo que parándose aquí arriba pueden llegar a hacerlo. A ver. Vamos a ver qué nos dice. Hilo conductor esperando entrega de plomo. El tema es que el plomo lo tienen que venir a buscar. A no sé dónde. El ataque. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle 9. Porque si no van a tardar mil años en venir a matar este puff. Porque no quiero que el puff se quede encerrado dentro. Porque si se nos queda encerrado dentro. Vamos a tener un problema bastante grave. Porque esto. Este en caso. Está excretando limo todo el tiempo. Ah no. Piedra de lejía. Ok. Este príncipe en realidad... No recuerdo bien. Vamos a ver. Luego. Oxígeno contaminado. Oxígeno o cloro. Y excreciones. Ah. De acuerdo a lo que come. Limo, oxilito o piedra de lejía. Pero no me interesa tenerlo dentro de la sala de generación de oxígeno. Eso no tiene sentido. El cierre tiene que ir por esta zona. Así que eso sí lo podemos empezar a construir. Roca cementaria. Tenemos granito. Igual lo que quiero es que... Aquí que quedó. Un poco de... Granito 100 kilos. Granito 100 kilos. Granito 100 kilos. No entiendo por qué no vienen a hacer este cable. A ver. Vamos a ver. Hilo conductor. Tareas. Nicola. Tarea actual. No. Alguien ha dejado... Frankie. Tarea actual. ¿Dónde está Frankie? No. Se fue. Bueno. No pasa nada. Ya vendrán a hacerlo. Mientras lo que quiero hacer... Vamos a aspirar... Esto que quedó. Para que no quede nada adentro del... Lugar. Esto va a quedar por fuera. Ya han terminado. Esa zona. Así que vamos con los bloques de granito. Esto va a quedar por fuera. Lo cerramos. En realidad. Podríamos cerrarlo aquí directamente. Va a haber un poco más de espacio. Sí. Cerramos aquí. Cerramos aquí. Y cerramos... Ah. Acá ahí me ha pasado uno. Y cerramos hasta aquí. Esto cancelamos. Lo que no sé. Espero que ninguno se quede adentro, encerrado, parado en esta zona. Porque puede ser que lo hagan. Vamos a demoler esta escalerita. Y vamos a estar con mucho cuidado en esta zona de que ninguno se quede encerrado. Vamos a ponerle seis también. Y vamos a ponerle prioridad nueve. En realidad, al aspirado. De toda esta zona. Así se llevan lo antes posible ese granito que hay dando vueltas. Mientras se están terminando esto. Pero esto va a ser usado recién cuando hagamos el vacío y empecemos a generar el aire. Antes de eso, no vamos a poder utilizarlo. ¿Cómo sigue esto? 19 grados. Bajo un poquitito porque esto está funcionando. Recuerden que esto está tirando agua contaminada a menos 10 grados. Eso ayuda mucho a que esto se enfríe. Lo cierto es que ya tiene una temperatura bastante levada. Y ni hablar del termobor de agua que está calentando todo a su alrededor. Seguramente en un futuro este termobor de agua no sea suficiente. Y como les decía antes, tendremos que poner uno más en esta zona. Pero esto es totalmente escalable. Podemos poner uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Podemos llegar a bajar quizá 80 grados la temperatura si lo necesitáramos. ¿Esto han terminado? Sí, esto ya está todo terminado. Así que vamos a cerrar. ¿Esto de qué lo hice? Bueno, roca de cementerio. Terminamos con la roca sedimentaria. Vamos a ponerle un 9. Y listo. Quedó esta escalerita pero no pasa nada porque... Podemos dejarla. Vamos a ver si... ¿Cómo está esto? Esto en realidad lo que no tiene es... La salida para el gas no filtrado. Vamos a ver aquí. O qué gases tenemos, mejor dicho. Sobre todo tenemos oxígeno contaminado, un poco de cloro y dióxido de carbono. Vamos a hacer una cosa. Vamos a elegir aquí qué es lo que más hay. Oxígeno contaminado. Así que vamos a poner que saquen el oxígeno contaminado y todo lo demás lo vamos a sacar por la otra tubería. Conducto de gas al 9. Granito. Utilizamos esto. Utilizamos esta tubería. Opa. Hasta aquí. Aquí y aquí. Esto es una tubería provisoria. Solo lo vamos a utilizar para sacar el aire dentro. Esto va a sacar el aire. Lo va a pasar por aquí. Bueno, y lo va a sacar por aquí arriba. Perfecto. Esta es la tubería de hidrógeno. Que aquí tenemos los dos tanques de hidrógeno. Pero eso recién lo vamos a aprender cuando... Empecemos a generar el oxígeno junto con el hidrógeno en el electrolizador. Lo cierto es que ya podríamos darle el puntapié de la electricidad. Esta seguramente se va a parar porque esto no va a poder sacar los otros gases. Pero vamos a hacerlo mientras que vayan trayendo un carboncito. Vamos a habilitar la instalación. Y con eso, esto va a empezar a funcionar. Lo único que vamos a hacer funcionar... Vamos a ver el... Son las bombas de electricidad. Digamos, las bombas de abajo. ¿Cuántas vamos a hacer funcionar? Tenemos 240. Esto nos va a dar unos 600 más 300 con... Digamos, si lo ajusto un ingeniero. Pero en principio tenemos un 600 de límite. 240. Digamos, podrían funcionar dos tranquilas. Así que vamos a hacer funcionar la de este lado. Que la prendemos aquí. Y hacemos funcionar la de este lado que la prendemos con esto. Y listo. Es lo único que va a funcionar por ahora. Luego vamos a hacer el vacío aquí. Una vez que tengamos el vacío hecho. O cuando empiecen a cargarle suficiente carbón y el ingeniero lo arregle. Y que podamos generar 900. El generador de carbón. Vamos a ponerle un 6. Vamos a ver en tareas. Catalina, tarea actual. ¿Dónde está Catalina? En su casa, más o menos. Ahí va Catalina. Corriendo, como loca. Esto, construcción inalcanzable. Ok. Ya sé que no llegan. Copiamos esto. Ponemos un pequeño... Escalerita en esta zona. Y con eso... Ahí está. Ahí empezaron a sacar. Esto se está... Ah, esto no se está moviendo. Porque todavía le falta este pedacín. Y aquí ya han sacado un poquitito. Que se va a mezclar en este ambiente. Vamos a ponerle alta prioridad. De hecho la tiene. Y vamos a esperar. Ahí entregó el microchip. Vamos a poder prender otra bomba. La otra bomba que me interesa prender es esta de aquí. A ver, esta está prendida. F2. Aquí. Esto no tiene electricidad. Ah, el tema es que esto se prende todo con esto. Esto sí es un error. Es un error bastante peculiar. Vamos a hacer una cosa. Entonces vamos a demoler aquí. Que después la quiero... Quiero que vuelva a conectarse en el mismo lugar. Y con iloconductor de hierro vamos a conectarlo a esto que ya tiene electricidad. Luego esto lo demolemos. Sin problema. Ahí están. Ya están sacando todo el... Demos los gases que tenemos aquí adentro. Cada vez va a haber menos de cualquier cosa. A ver, vamos a ver cómo vamos. Solo queda un poquito de oxígeno aquí arriba. Y queda oxígeno contaminado. Pero 100 gramitos. Y de dióxido de carbono 30. Ya cada vez hay menos. Bueno. Estamos haciendo el vacío en esta zona. ¿Por qué? Una vez que hagamos el vacío. Lo que vamos a generar de oxígeno. Y... Me olvidé. Hidrógeno va a servir para meterlo en este lugar. Para guardarlo aquí. Y para alimentar los generadores de hidrógeno. Falta construir este cablecito. El otro creo... Vamos a ver. F2 yo creo. No, todavía no lo han destruido. Destruido. Vamos a destruirlo. Porque si no, vamos a tener problemas. Porque le va a dar electricidad a esta bomba. Y no quiero que eso suceda. Está en 9. Esto también. Bueno. Tenemos que esperar un par de ciclos seguramente. Para que se haga... De hecho ya hay miligramos. Vamos a hacer el vacío muchísimo más rápido de lo que esperábamos. Y aquí vamos a tardar un poco más. Porque hay una sola bomba. Y en este caso también. ¿Qué tenemos? Oxígeno contaminado. Un poquito de oxígeno. Pero hay que sacarlo todo para afuera. Las bombas igualmente. En cuanto lleguen al vacío. Van a detenerse. Quedan 1300 miligramos. Es muy muy poquito. Esto en este ciclo. Ya lo vamos a lograr. Por lo menos hacer el vacío de ese lado. Del otro lado vamos a tardar. Un poco más. Esto todavía no lo han traído. Ah, porque no han construido la escalera. Ahí está funcionando también esta. Seguramente. Sí, ya lo han desenchufado. Quedó esto enchufado. Esto también va a empezar a sacar todo. Exacto. Estamos sacando todo por este respiradero de gas. Lentamente esto también se va a llenar. Lo que no sé es si hacerle más espacio. Que seguramente vamos a necesitar. Uno, dos, tres, cuatro. Picamos todo esto. Y también podemos hacer espacio por aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Picamos. Picamos. Y picamos hasta aquí. Para que se mezclen. De hecho aquí hay poca presión de dióxido de carbono. Aquí ya el oxígeno está empezando a presionar. El hidrógeno está bastante presionado. Hay dos kilos de hidrógeno. Es mucho. Y lo que no quiero que esta rejilla se sature. Hasta que hagamos el vacío en los dos lugares. Hay ocho miligramos. No estamos sacando nada. De hecho claro. Son pintitas de gas. Nada más. Muy, muy poquito. Y este también. Este está sacando miligramos. De hecho 48 gramos. 40. Y aquí cuánto vamos. 8 miligramos. Este saca gramos. Y este saca miligramos. Bueno. Vamos a esperar que terminen. De hecho se está por acabar el carbón. Con las baterías estamos ahí. De hecho está perdiendo electricidad. Porque tenemos uno, dos, tres funcionando. Tres son seiscientos. Setecientos veinte. Y esto está. Bueno pero está generando novecientos. ¿Dónde estamos perdiendo el resto? Ah, ok. Estos dos no los había contado de ciento veinte. Siete veinte. Son siete veinte. Ocho cuarenta. No es sesenta. Estamos generando sesenta watts menos. En un momento esto se va a detener. No hay problema. Lo van a ir sacando. Igual espero. Esto se va. Vemos, debería ser el vacío rápidamente. Quedan ciento ochenta miligramos de oxígeno. Treinta y cinco o treinta y siete de oxígeno contaminado. Ya cada vez el oxígeno se está expandiendo. Como ven. Porque está absorbiendo todo el oxígeno contaminado. Ahí se quedó sin electricidad. Bueno. Esto se va a terminar rápidamente. No hay problema. Vamos a ver cómo sigue esto. El agua esta está a veinte grados. Veinticuatro de este lado. Veinte la que estamos echando nosotros. Veintiuno. Subió un poquitito. Por obvias razones. Esto se está calentando. El agua está a ocho grados. Diez. De hecho el agua aquí ya está a catorce grados. Quince. Vamos a tener. Me parece que poner rápidamente otro termovolte agua. ¿Cuál es el problema de agregar otro? Veintiuno. Que tenemos que traerle un cable especial para él. Porque este está consumiendo mil doscientos. Tenemos uno con inedición. Frankie. Ah, pero ya está pasando. Este está consumiendo mil doscientos. Este también tiene setecientos. No podríamos colgarle otro aquí. Porque estaríamos llegando justo a los dos mil. En este. Este no está consumiendo nada, de hecho. De aquí sí podríamos sacar electricidad. Y este. Ciento veinte tampoco. Este que está. Que está haciendo funcionar. Cuatro cosas. Alas. Lo que son las mesas de masajes. Y esto. Bueno, podemos sacar un cable más de aquí. Vamos a hacerlo. Elegimos energía. Milo conductor. Ya que tenemos hierro vamos a utilizarlo. Pasamos por aquí. Pasamos por acá. Y venimos todos por esta zona. ¿Aquí van a poder construir? Sí. Hasta aquí. El tema. ¿Cómo lo hacemos pasar por aquí? Vamos a tener que romper un segundo canal. De avisalita. En este caso. Bueno. Tampoco me importa demasiado. Así que. Lo hacemos pasar por aquí. Y aquí ya le daremos un saltito. Ah. Esto lo tenemos con máxima prioridad. Vamos a dejarle prioridad cinco. No es necesario que lo hagan con máxima prioridad. Porque hay cosas más importantes. Bueno. Mientras se termina en eso. Vamos a ver cómo va esto. Y si hemos terminado. Ya está esta zona con vacío absoluto. No hay ningún gas adentro. Así que ahora lo que hacemos es las apagamos. Esperamos que esta termine. Vamos a ver aquí que queda. Sí. Aquí todavía queda bastante. Una vez que esta termine. Ahí sí daremos el ok para empezar con la generación. Esta va a tardar un poco más. Porque de hecho está haciendo vacío. Porque lo que hace es. Hace vacío cerca. De su espacio. De hecho ahí lo ven en gris. Y esto luego se vuelve ahí. A ocupar ese espacio. Y luego vuelve así. Se va a ir parando. Y prendiendo muchas veces. Durante. Los ciclos. A ver. Vamos a ver. O vamos a seguir con esto. Que era la instalación del otro termovolte agua. Vamos a ponerlo en la otra punta. Para que tengan espacio suficiente. Pero vamos a hacerlo. Todo esto en la próxima edición de Oxygen Not Include. Espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse. Nos vemos el próximo capítulo. Hasta luego.